¡Hey! ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Espectral Vamos a continuar con esta temporada Estamos en el mes de febrero, ya después acabaré el mercado de traspasos Y nos quedan 17 partidos Los vamos a dividir en 6, 6 y 5 ¿Ok? Así que hoy haremos 6 partidos Los 4 del mes de febrero, Shakhtar, Young Boys, Copenhague, Friburgo Y los 2 primeros del mes de marzo, el Bodo Lind y el Lech Poznan Sin más, 3 partidos en casa, 3 partidos fuera, 6 partidos en el día de hoy Somos líderes y al lío Comenzamos contra el Shakhtar y solo voy a hacer un cambio, va a ser en la portería Jugará Smart, se acompaña en el Whisky, Almeida, Orfón, Villano Herold Pavelka, Papela, Camacho, Onsak, Ersungur En punta, Gallagher Vamos al lío, Shakhtar, piratas Me he dado cuenta a última hora de que las equipaciones eran prácticamente iguales Eh... A ver... Madre mía Eh... Bueno, eh... A ver... Shakhtar, piratas A ver si no me equivoco un millón de veces con los jugadores ¡Vámonos! Ahí está el primer gol del partido, Marco Ersungur Oy, 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 oy Se han comido el pase filtrado y luego ahí es Mars que... Que debería haber salido quizá a tapar en tiros Ha quedado parado Empate a uno al descanso El descanso, ha marcado Ersungur Eh... Hemos encajado un gol de Shakhtar Pues justo antes del descanso Vamos a la segunda parte ¡Vamos! ¡Vámonos! Ahí está Camacho con Gallagher Que hace el 1-2 En el 85 y sin prácticamente generar ocasiones en todos partidos, marca el Shakhtar No sé qué ha pasado ahí, balón suelto en el área y su Wadowski que lo aprovecha para marcar el 2-3, minuto 88, otra vez por delante Ganamos el partido del Shakhtar 2-3 partido duro Pero victoria, muy buena victoria La conseguida en este encuentro Nos llevamos 3 puntitos Y a la siguiente Me ha llegado un mensaje sobre la poca presencia del Kubarski Creo que está jugando bastante De todas formas, creo que si estamos fuera de mercado no van a romper la sesión en ningún momento Pero... no sé, creo que está jugando bastante De todas formas, lo pondré a jugar más todavía Bueno, tenemos aquí uno de los canteranos, 370.000, esto va a acabar en 400, ¿verdad? Eh... bof, no empezamos a meter cositas de reventa porque esto me indica que no va a salir por 400 Eh... fuerza hasta 380 o me quedo los 370... los 370... Uff... mira, me voy a quedar con los 370.000 y ya está Eh... sí, me voy a quedar con los 370.000, vamos a asegurar la venta Porque puede ser que pida más y no lleguemos a nada Partido contra Young Boys Y partido en el calendario muy pegado al anterior Lo que lleva a cambiar al equipo entero, ¿vale? Juega la terapia en la portería Juselyn Gómez, Kubarski, Berezovski en defensa Ackman, Suhodovski en el doble pivote A Hany, Bradley Eiffel por delante, Espósito en punta de ataque Son todos los suplentes Bueno, con el tema de los porteros que ya sabéis que cambiamos Eh... no sé, es un partido en casa contra Young Boys Eh... no va a ser fácil Pero, bueno, el calendario nos ha llevado a esto Se ha quedado... Se ha quedado clavado el bueno de Kubarski Eh... se ha quedado mirando la jugada No ha ido a defenderla y... Y estaba rompiendo el fuera de juego, el solo ahí atrás Muy bien Ojo, que la contra es buena Viene a Hany, viene a Hany El dos para uno con el defensor allí Me la tiro de mierda Vamos perdiendo al descanso contra Young Boys Eh... en una jugada que nos han echado a la contra Y nos han marcado gol, ya está, así que no ha hecho nada más Queda la segunda parte para intentar empatar esto Para montarlo Pues dentro de Hany, ojo Bradley que recibe dentro del área Tiras, tiras, pasas, tiras, tiras Venga la segunda Me vale Gol de Bradley y empatamos el partido ¡Brandley! Ese tiro cruzado, ahí está Bradley con el doblete Dos a uno ¿Por qué? ¿Por qué a nadie le sale el paso? No lo sé La ha sacado Letelier En el descuento Eh... que podría haber sido el gol del empate de Young Boys Y van a tener una más Y van a tener una más Eh... o no, roba del balón por favor Bien Cubercy Bien, bien Pau Cubercy Que te dormiste en el primero Pero has conseguido salvar La última del partido Dos a uno ganamos al Young Boys Tres puntos más Tres puntos más, tío, no paramos Tenemos una racha increíble, histórica Vamos a ganar esta liga, joder Vamos a enfrentarnos ahora al Copenhague Y lo vamos a hacer con prácticamente el once de titular Juega a Smarse en la portería Y juega a Berezovski como central Repite, ha jugado antes Pero va a jugar otra vez Porque Almeida no ha recuperado bien Tampoco Berezovski está al cien por cien Pero bueno, va a jugar él El resto del once de gala Contra el Copenhague en casa Creo que el Copenhague está en la parte alta de la clasificación Va a ser un partido difícil Sin ninguna duda Y... bueno, pues... Creo que tenemos opciones de ganar ¡Ah! Llegó el Copenhague y marcó ¡Hostias! Menos mal que la tiramos fuera Porque se había quedado solísimo Eh... Primera parte regular La verdad, Copenhague ha tenido sus opciones Nosotros... Pocas Y estamos perdiendo merecidamente Tenemos la segunda parte para intentar rectificar Para mejorar Y para al menos intentar salvar un punto ¡Bof! 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 Tío, tú siga lo tuyo, tío ¡Vaya dos valores ha perdido! Menos mal que ha parado Perdemos 0-3 Nos ha bailado el Copenhague No hay más Eh... Llevábamos una racha de 14 partidos invictos Y ha llegado el Copenhague Y... Y... Y nos ha pegado un baile Acuerdo para la venta de otro cantero No más, Álvaro Prieto en 500.000 euros Ni tan mal ¡Llevo vedes! Ahí está, vendido por 370.000 ¿Cómo valoras esto? Pues mira, era el máximo que podía sacar Así que hice bien en no pedir 380 Eh... He insistido un par de veces en pedir 200.000 por este jugador No sube de 195 No voy a pedir más Porque por 5.000 euros prefiero vender al jugador Vendido Álvaro Prieto en 500.000 ¿Cómo es esto? Es una A Una pedazo de A Al máximo Después se enfrentará el tercero Que era el Copenhague Y contra la que hemos perdido Toca ahora el Friburgo Que es segundo ¡Cuidado! Si perdemos este partido Perderemos también el liderato Vamos a tomar esto en serio Eh... El equipo lo veis por ahí Eh... Portería de defensa titulares Pavel Capapela En el doble pivote Suhodovski Entra en la media punta Espósito entra arriba Por el cansancio de... Eh... Los titulares Eh... Partido difícil Muy complicado como digo Friburgo segundo clasificado en este momento en la liga Eh... Grifo ha marcado 3 goles en los últimos 3 partidos Ojito a él Y ojito al resto del equipo Va a ser un partido muy difícil, muy complicado Jugamos en casa Y hay que hacer lo posible por ganar Vamos allá Gol del Friburgo Empezamos... Muy bien Que bien Que bien lo ha visto Bien su Jodovski Papela dentro del área Y hace el gol del empate Que bien su Jodovski La bola para Onsak Y hace 2 a 1 Remontamos el partido del Friburgo Ostias Marcó el Friburgo En el 51 Han marcado gol en el 51 No solo eso Han marcado un gol con un tiro por el centro de la portería Eh... Vaya tela, ¿no? Eh... Vaya tela Vaya tela Se ha comido el portero Se ha comido el portero un gol En el 51 Tremendo Eh... Bueno, pues íbamos ganando Hasta que el jugador le ha apetido marcar un gol Eh... Completamente ilegal Vamos a ver la segunda parte Pero me toca bastante los huevos Toma ya, gol del Friburgo Venga, vamos Fiesta aquí Espósito Vamos, Espósito En el 89 Marcó el empate a 3 En un partido que se nos ibe Que estaba siendo injusto No lo siente Se ha acabado el partido Empatamos Contra el Friburgo Segundo clasificado de la liga Podría haber sido una victoria Si no nos hubiesen metido un gol ilegal Sí, podría haber sido una victoria Supongo que podemos dar por bueno el resultado Es el segundo clasificado, como digo Era un partido complicado Y al final no perdemos Y por tanto tampoco perdemos el liderato Vendido otro cantorero más 195.000 euros Estamos sacando casi todos, eh Y eso me gusta Y con 195.000 Le sacamos el máximo por él Pues mira, pues es que Estamos consiguiendo el máximo por todos Después de enfrentarnos al tercero Y al segundo Ahora toca enfrentarse al cuarto Increíble lo de hoy Voto blinde Piratas del Estrecho Veis por aquí el once Con Smars en la portería Entre a Kuwarsil en la defensa Berezovski Ackman en el doble pivote A Han y Bradley Y a las bandas El resto Los titulares que ya conocemos Eh... Vamos a ver qué tal Bueno, Berezovski ya sabe Un día juega de lateral Otro del central Otro del centro del campo Ackman, vamos a ver qué tal funciona En esa posición Yo creo que va a hacerlo Realmente bien Y... Bueno, pues Es otro partido realmente duro Hemos perdido contra Copenhague Hemos empatado contra el Friburgo A ver si conseguimos ganar a cuarto Que es el Bodo blinde Que viene a Han y Bradley Bradley, Bradley, Bradley Que lo va a tener para hacer el primero Ufff Kuwarsil, estás teniendo un día hoy De lucirte, eh Pues al descanso el pate a uno Porque... Kuwarsil ha cagado tremendamente En una jugada En la que ha salido a la nada Ha dejado todo el boquete Y lo ha aprovechado Ha llegado una vez el Bodo blinde Queda la segunda parte Creo que podemos ganar este partido Pero... No hay que tener masorreros ofensivos Y arriba Pues a ver si gana a ver caza... Caza alguna Que lo ha visto una ley Martins, Martins, Martins Se la ha tirado fuera Estando solo Ojo, Isfel, 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 Isfel Con espacio el disparo Luego va a sacar el portero Pues se va a acabar esto Es el tercer partido Consecutivo sin ganar Empatamos a uno Podríamos haber ganado este partido La verdad Por ocasiones Porque el gol que nos han metido ellos Ha sido un error atrás Ha llegado el jugador Y... Bueno... Este jugador... Tiene buena pinta No nos queda espacio Bueno, como hay que hacer espacio Para los jugadores nuevos Voy a subir a Fernando Vega 18 años ya Si no lo subo ahora Me va a pedir subir a final de temporada Así que... Lo subo ya De potencial Bueno, más o menos Eh... Y luego vamos a subir también ya Por edad ¿Alguno más de 18? Sí Que Morillo Gonzalo Morillo Y también voy a subir A Ramiro Bravo Portero Entre 79 y 85 Veremos Y a Merzadik Entre 72 y 94 ¿Vale? Con esto hemos hecho espacio Para cuatro jugadores Que si no me equivoco Eran los cuatro que había aquí ¿Vale? Lo hueco que había para los cuatro de estos Listo Después de una racha complicada Toca enfrentarse al Let's Poznam ¿Vale? Equipo ya de la mitad de la tabla De hecho creo que la mitad baja de la tabla Toca ganar Hay otra opción Entra Suhodovski en la media bunda Entra Espósito arriba El resto al once de gala Let's Poznam Piratas del Estrecho Hay que ganar sí o sí Espósito Guaya, disparo de Espósito raso Un poco centrado Pero bueno Ha sido gol La estaba viendo yo esta La estaba viendo yo esta Estaba intentando mover al portero Pero parece que si no juegas No puedes moverlo La estaba viendo venir Buena bola de Espósito para Camacho Vámonos ahí Camacho El portero este no para nada Y tenemos que aprovecharlo Al paro Suhodovski para el tercero Tengo la primera parte Nos vamos al descanso Con uno a dos en el marcador Ganando Podríamos ganar por más Podríamos Ir cero tres Pero no Estamos uno a dos Venga, sí Ahora mete un gol esta gente Por la escuadra Uno de falta directa Y ahora otro Por la escuadra, tío ¡Vamos ahí! Papela llegando a línea de fondo Sacando centro segundo Palo y Camacho Que hace un doblete Y nos vuelve a poner por delante Gracias Todo el tiempo cumplido Y no pitaba Pitó por fin el final del partido Ganamos dos a tres Al Lech Pozna Partido sufrido Pero ganado Y ya está Hemos ganado este partido Había que ganar este partido Después de los tres empates anteriores Y lo bajo seguido Al siguiente Y hasta aquí llega el episodio de hoy Un episodio que no ha sido fácil Pero en el que Creo que hemos salido Más o menos bien 75 puntos Y líderes Mira, hemos sacado líderes al final, eh No éramos líderes antes de este último partido Pero sí que hemos recuperado el liderato con esa victoria Dos puntos más que el Friburgo Vamos a entrar a verlo Dos puntos más que el Friburgo Con una jornada menos, ¿vale? Esa es la clasificación actual Por aquí desde abajo Sidney que cierra la clasificación Puestos de playoff Que lo cierra el Shakhtar Donetsk Con Racing Vodobly en Esparta de Praga En puestos de playoff Copenhague de Friburgo Y nosotros mismos en primera posición En puesto de ascenso directo Hasta aquí este episodio de hoy Quedan dos para acabar la temporada Once partidos por delante Y no sé cuánto nos quedará para ser primeros O bueno, para cerrarle el ascenso directo Que es lo primero que ocurrirá Tenemos once puntos de ventaja Once puntos quedan, eh Once partidos, treinta y tres puntos en juego Bueno, todavía Todavía tenemos que sumar bastante Para asegurar ese ascenso directo Pero pinta bien Pinta Realmente bien Nos dejamos por aquí Espero que os haya gustado este episodio Si es así podes dejar un like Y nos vemos a la próxima Adiós Game over ¡Suscríbete!